Ella Nicolás Romero, Itacubaya, Tierra de Sueños, Tierra de Cumbia Proyecto Lex, de Nacía Infiel Y hoy te traigo la cumbia, cumbia con mucho sabor Para que tú la bailes, al compás de mi canción Yo te traigo esta cumbia, cumbia con mucho sabor Para que tú la goces, al compás de mi canción Si le falta calencia, llamaremos el sabor Con noche y tumbadora, le ponemos esa sal Para que tú la goces, al amanecer Volta la cintura y la cadera con los pies Baila esta cumbia, cumbia sabrosa Baila esta cumbia, cumbia sabrosa Y vuelve otra vez Baila esta cumbia, cumbia con mucho sabor Y hoy te traigo esta cumbia, cumbia con mucho sabor Dime con mucho sabor, para que tú la bailes, al comparte mi canción Yo te traigo esta cumbia, dime con mucho sabor, para que tú la goces, al comparte mi canción Si no falta cadencia, quemaremos este amor, como chiquitubadora, ponemos esta sol Para que tú la goces, mirando hasta el amanecer, comiendo la cumbia y la cadera con los pies Baila esta cumbia, cumbia sabrosa Baila esta cumbia, cumbia sabrosa Proyecto Lex Dinastía Infiel Baila esta cumbia, cumbia sabrosa